El Tigre sigue trabajando con todo en su recuperación con miras al Mundial de Brasil 2014 que comenzará el próximo 12 de junio. El delantero, actualmente militante en el Mónaco y convalesciente de una operación de rodillas, sigue trabajando duro en su recuperación. Hoy, a 5 semanas y 3 días de iniciada su recuperación, Falcao colgó un video en su cuenta de Instagram, donde se le va haciendo pesas y diversos ejercicios de musculación, todo esto acompañado con la famosa canción Ojo de Tigre que inmortalizó Rocky Balboa.